bueno este lo vamos a ocupar con un sistema de levantamiento si me gusta mucho porque te da un soporte distinto entonces es lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es llevármelo a la espalda y después amarrarlo como si fuera mochila para que me lo lleve entonces yo tengo, yo llego con la víctima me acerco justamente así en esta posición es como la debo de colocar levanto la rodilla, contraria donde esta el, su brazo lo bajo y me recargo así como si fuera a coquetear vean donde pongo la pierna y lo recargo, si puedo a veces hasta pasar la pierna esta mejor porque esto permite que lo pueda calar bien, tomo su brazo contrario y me lo llevo ahora aquí jaló las cintas para tirarla cerca aquí hay dos técnicas, una es aquí mismo lo amarro pero nada mas de estructura o me levanto y lo amarro yo la verdad es que prefiero amarrarlo nada mas de estructura aquí un nudo, un nudo ciego este si haganlo completo ahí esta, ya lo amarré, ahora si me subo ahí esta, ahora, gano una pierna gano la otra vuelvo a hacer el nudo pero aquí al final lo voy a dejar para para jalarla fácilmente aquí lo voy a poder jalar fácilmente y me lo llevo ya esto me da chance de poder maniobrar, traer linea o lo que sea necesario lo quiero bajar es fácil así porque hago esto miren ya no me lo avientan con mi cautel la suelta mismo proceso en reverso me lo voy a poner con el Javier jajajaja jajaja 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 jaja vieron cuido cabeza y lo bajo dudas agarren su pareja jajaja agarren su pareja jajaja 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 i jajaja jajaja él el